Amigos de Lucha Libre Online, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cervera y vean nada más a los grandes nombres de la Lucha Libre que tengo. En mi lado izquierdo tengo al gran señor Tinieblas Jr. y en mi lado derecho tengo a Aluche. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias y la verdad que estoy muy contento de estar aquí en Los Ángeles, en Westminster. Que la gente bonita vino a sacarse una foto, se llevó un bonito recuerdo. Bueno, Aluche, me siento bien acompañado porque les trae diversión, les trae alegría y ahora vamos a vivir todo un espectáculo a Lucha Libre. Aluche, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí con toda esta bella gente de Los Ángeles, California? Me siento muy contento y estoy muy emocionado y los quiero mucho. Ay, Aluche, muchísimas gracias. Y bueno, Tinieblas, ya se te ha visto bastante movido en lo que es Full, con muchísimos luchadores ahora. ¿Cuáles son los siguientes planes para la empresa y para Tinieblas Jr.? Bueno, pues gracias a Dios se reactivó muy bien la Lucha Libre. Estamos ahorita empezando varios proyectos. Ahorita me están patrocinando los serios clásicos La Central allá en México. Son donde salimos 12 clásicos que ahí en mis redes sociales lo ven. Estamos ahorita terminando ya de cerrar la segunda parte de mi película Tres Caídas. Estamos empezando Dios Mediante para un proyecto para la familia. Es una serie muy bonita donde vamos a conocer muchas primicias, ya lo sabrán. Y bueno, estamos empezando temporada en Cataplum, en el centro de diversiones, en un teatro por allá en México. Vamos a ir a Guatemala el próximo 28, vamos a estar en Zacatlán. Bueno, y además pues tengo mi canal de YouTube que me pueden seguir todos los jueves. Tengo muy padres episodios y aquí, bueno, estoy haciendo contenido para que lo vean. Y está funcionando muy bien. Tengo un programa también los viernes que sale a la cita de la noche que se llama Sin Máscaras. Entonces estoy platicando con mis compañeros junto con un amigo que se llama César Crío. Yo que los entrevista y yo me pongo a cotorrear con mis compañeros como si estuvieramos en el vestidor. Excelente, pues muchísimo trabajo. Y Aluche, ¿cómo te sientes de ahora ya estar incorporándote en las redes sociales, ahora haciendo una película como comenta Tinieblas? Estoy muy feliz y me siento muy bien. Muy bien, y después de tantos años, ¿cómo has visto todo lo que han logrado ustedes dos juntos y también con Tinieblas, señor? Todo lo que se ha hecho en la carrera de la familia de Tinieblas. Hemos hecho una gran mancuerna, me siento muy contento y me siento muy feliz. Excelente, señor. Siempre está feliz Aluche. Siempre está feliz Aluche. Él es un personaje que le da la alegría a los niños y se retroalimenta con los aplausos y el cariño que siempre rodean a Aluche, el Duende Maya. Ella es un duende de buena suerte, es un duende donde tú lo ves y la gente se enamora de Aluche. Entonces, la verdad es que está bien padre porque yo, aunque tenga diferentes estilos de lucha, si es resia, si es arras de lona, si es para la familia, Aluche siempre me está acompañando. Excelente. Entonces, Aluche, el fiel acompañante de Tinieblas, Junior. Aluche, ¿un mensaje que le quieras decir a toda la gente que nos ve? Niños, pórtense bien y obedezcan a sus papás. Así es. Tinieblas, ¿algo más si le quieras decir a la afición para terminar? Pues a todos los fanáticos y conocedores, sigan la lucha libre. Cuando vayan a alguna función, vayan. La lucha libre se vive en vivo y se van a desestresar, se van a divertir. Es terapia la lucha libre y bueno, se los recomiendo. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales como Tinieblas Junior, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Instagram y en mi perfil de Facebook de Tinieblas Junior. Pues ahí lo tiene gente, señores. Les agradezco muchísimo su tiempo que se tomaron, en serio. Un gustazo, un honor el haber estado con estos dos personajes. Se me cuidan gente y yo soy Jorge Cervera para el Lucha Libre Online. ¡Suscríbete al canal!